En el principio del programa con nosotros, Sisto Gavín, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, aspira a dirigir este gremio también a nivel nacional y está con nosotros en Meridiano Interactivo. Bienvenido. Gracias, Giovanni Paulino, gracias a todo el público que siempre sintoniza Meridiano Interactivo y pues saludar a todo el país, a la comunidad educativa, al Magisterio. Estamos aquí en el proceso de participación, como tú has señalado, de cara a la Presidencia Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y estamos desde la plancha número 4 del espacio magisterial Narciso González procurando un ADP de los maestros para las maestras y un ADP que defienda al Magisterio activo, jubilado y pensionado. ¿Cómo anda la campaña a nivel nacional? ¿Cómo anda el termómetro de las aspiraciones en medio de una situación actual que vive el Magisterio en la República Dominicana? Sin dudas que el Magisterio ha decidido construir su esperanza, ha decidido escoger su camino, ha decidido recuperar el sindicalismo de clase de la Asociación Dominicana de Profesores que le dio origen un 13 de abril de 1970. Y pues lo digo porque en cada recorrido en el este del país que hemos estado, en el sur del país, en el Gran Santo Domingo, en la región del Cibao, pues hemos recibido el respaldo, el apoyo del Magisterio sin importar ningún otro interés. Está claro que el triunfo será 4, el 9 de octubre será por nuestra candidatura y por cada una de las candidaturas que lleva el espacio magisterial Narciso González y la plancha número 4 en cada una de las seccionales del país. Los y las docentes, es tan claro que la ADP es de los maestros y de las maestras, no de intereses ajenos, no de intereses particulares, sino del Magisterio y sabe que eso lo representamos el espacio magisterial Narciso González y un servidor en la plancha número 4. Seremos el presidente del ADP a partir del 9 de octubre con el voto favorable de todo el Magisterio de la República Dominicana. En los últimos tiempos hemos visto como la política, los partidos políticos han permeado los gremios en la República Dominicana. La ADP no está ajena a esta realidad. ¿Qué se siente tener que enfrentar ciertos criterios, ciertas posiciones y ciertas acciones en estos procesos de gremios? Es muy importante tu pregunta porque nos permite hacer una precisión debido a que es un debate que hay en el mismo proceso electoral de la ADP y hay quienes procuran la manipulación y la distorsión. Una cosa es la politización, que es positiva porque es el nivel de problematización y de análisis que hace la ciudadanía o un determinado sector respecto a empoderarse de demandas sociales, educativas, políticas y procurar cambios tanto en la educación como en la sociedad. Lo explica muy bien la socióloga Marta Hanecker, lo explica muy bien Carlos Mariategui, lo explica muy bien del Prado y una serie de intelectuales que han trabajado ese tema. Ahora, esa es la politización y además que no anula el hecho de que los profesores y profesoras como ciudadanos de la República Dominicana ejercen un derecho universal, un derecho constitucional, un derecho humano de militar o no en una organización político partidaria. Ahora, el otro concepto que es el que nosotros al que nos oponemos es el concepto del partidarismo, de la influencia partidaria directa en los asuntos internos de la ADP y en sus procesos electorales. El acápice 2 del reglamento electoral de la ADP, de sus documentos básicos y sus estatutos, lo prohíbe de manera clara y específica y dice textualmente que se prohíbe la influencia partidaria dentro del proceso electoral de la ADP y el auspicio público de partidos políticos de planchas dentro de la ADP. Por eso existen corrientes, por eso existe el espacio, por eso existen fuerzas, pero está claro que es importante hacer la diferenciación. Y entonces nosotros estamos opuestos tanto al amarillismo sindical porque el sindicato no debe estar en manos del patrón porque es amolar cuchillo para la propia garganta de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En segundo lugar, lo que es el anarcosindicalismo, que es la instrumentalización. Fíjate cómo ha habido pronunciamientos directos de funcionarios del actual gobierno diciendo que es una línea directa del presidente de la República quitarse una puntilla del zapato, considera que la ADP y que los maestros somos eso, lamentable. No, para eso están las corrientes y los espacios dentro de la ADP. Por lo tanto, nosotros garantizamos desde la plancha número 4 y desde nuestra candidatura una ADP para todos los maestros y maestras sin importar su militancia política, sin importar cualquier otro interés, que es realmente lo que se requiere. Porque solo el docente salva al docente en el sentido del sector de clase que debe representar la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cómo ha sido este trayecto? Y antes quiero compartir con ustedes un audiovisual. Esta mañana en la presentación de las diversas planchas y que ustedes vieron también los rostros que van a aspirar o que están aspirando a dirigir la ADP, para escuchar la participación o parte de la participación de Sisto Gavín en esta asamblea del Distrito 0706. Por ello, cuando me toca presentar como un padre que presenta a su hijo, le abrigo a ustedes que Robert Frías cogió el piso de la continuidad de una gestión en defensa del magisterio activo, jubilado, mencionado en contra de los abusos, de los atropellos, del patrón y del ministro privatizador. Bien, continuamos con Sisto Gavín. Ahora la pregunta que continúa. ¿La defensa del magisterio la ha asumido como un sentir o como un compromiso? ¿Como un accionar cotidiano o como un ideal? Un ideal, un compromiso, una acción permanente, porque nosotros somos docentes, somos maestros, ejercemos la docencia y somos militantes de la Asociación Dominicana de Profesores y por lo tanto el compromiso ha sido de siempre con el magisterio activo, jubilado y pensionado, porque se trata de eso, de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la educación, en este caso de los maestros y las maestras, de manera que es un compromiso, una vocación, una pasión que lo asumimos con todo el amor, con todo el ímpetu, con todo el compromiso de levantar al magisterio nacional en el compromiso por una mejor educación, por la mejoría de la escuela y el fortalecimiento de la educación pública hacia una visión de una educación liberadora y pues realmente eso se garantiza a partir de asumir el compromiso de que el magisterio, como dijo José Martí, es águila de la luz y como águila de la luz es quien debe guiar no solo la escuela, sino a la sociedad dominicana a salir de la oscuridad en que las autoridades han asumido la educación. Así lo asumimos con ese compromiso. Actualmente los embates directos desde el ministro de Educación, Ángel Hernández, contra la ADP, las categóricas declaraciones en diversos escenarios, ¿qué opinión le merecen? Bueno, es lamentable que el ministro de Educación, Ángel Hernández, que es quien se ha quemado en la gestión del Miner, porque no ha resuelto una sola de las problemáticas que aquejan a la escuela dominicana y que aquejan al magisterio, ni siquiera ha cumplido los acuerdos que firmó y que han firmado las presentes autoridades en el 2021, ampliados en el 2023. La ADP tiene 54 años de existencia, ha vencido todas las amenazas, todas las ha vencido, de todos los ministros, de todos los colores. Por lo tanto, también vencerá la ADP, vencerá las actuales amenazas de este ministro, que es un empresario que viene del sector privado y que busca, y ha buscado junto con otros sectores, pues privatizar la educación pública, privatizar, adueñarse, apropiarse del 4% del presupuesto para realmente alimentar ONGs de sectores ajenos a la educación en el país y también ONGs internacionales e intereses particulares. Por eso él considera que la ADP, para esos propósitos, considera él, es un obstáculo, pero para, porque el fin es privatizarlo todo, el fin es privatizar la educación. Hablan de la ADP porque saben que es el sindicato que lo ha impedido, que es el sindicato que tiene las pilas puestas en el sentido de esa defensa de la no privatización y entonces el ministro Ángel Hernández está totalmente equivocado, además de que se ha quemado. La ADP ha hecho aportes a la educación dominicana desde cuando se consiguió el ropero escolar, como se le llamaba al uniforme de los estudiantes, desde que todas las demandas que se han conseguido en la educación, la ADP ha estado ahí. Sus aportes cuando el plan decenal de educación, la lucha por el 4%, que ahora tendremos que luchar por ella otra vez, porque buscan asaltarlo, porque buscan apropiarse de él con la llamada fusión de los ministerios de educación superior, ciencia y tecnología y el ministerio de educación. Eso lo que busca es que ante la incapacidad y la incompetencia de administrar el presupuesto de la educación, que han tenido una sub-ejecución presupuestaria de 22 mil millones de pesos inexplicablemente, entonces quieren terminar de repartirse el pastel. Y eso es lo que Sisto Gabín, el espacio magisterial Narciso González y la plancha 4, va a impedir y va a garantizar una ADP que luche precisamente para que la familia, para que los estudiantes, para que la familia dominicana no pierda la educación pública, que es un derecho y que es el Estado, el Ministerio de Educación, que tiene la obligación, según el artículo 63 de la Constitución Dominicana, de garantizar educación de calidad para todos y para todas. Muchísimas gracias, Sisto Gabín. Señores, a ustedes también por estar en sintonía.